Con Super Astro tienes tres oportunidades de ganar con cada apuesta. Es momento de ganar. Super Astro, el astro que te hace millonario. Autoriza Colfuegos. Todos los puntos Surred y Supergiros del país. Iniciamos con el sorteo de Miloto y sin importar el orden de las cinco balotas, puede ser uno de los ganadores. Primera balota, la número 39, 3, 9. Segunda balota, la número 14, 1, 4. Tercera balota, la número 10, 1, 0. Cuarta balota, la número 29, 2, 9. Quinta balota, la número 2, 0, 2. Recuerda que son solo 39 balotas que...